Estamos trabajando en un protocolo en ese sentido. Mañana tengo reunión con Marcelo D'Alessandro. ¿No me puedo adelantar nada? No, 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 porque dependerá de la movilización que haya y de cómo convenga en ese momento que reaccionemos. Pero yo pido, por favor, al Gobierno Nacional que sea responsable. Jorge Macri, ¿quién gobierna en la Argentina? No lo sé. Yo siento que nadie está al mando del Gobierno. ¿Nadie? No, no hay ejercicio de Gobierno, porque no hay gestión, no hay norte, no hay rumbo, no hay plan. A la mañana el Presidente vuelve a agredir al campo, después intentan sacar medidas que incentiven la liquidación de exportaciones, de propiedad privada. Yo los escuchaba antes y yo creo que hay que decirlo... Es la Constitución, ¿no? Es que eso es de alguien, que laburó, que invirtió, que invirtió la suya, que no le regalaron nada, que arrendó o tiene un campo, que labura, que asumió el riesgo. Esa misma lógica mañana la pueden imponer para un auto, que sea de un privado, para una casa, para lo que... Hay una mirada donde el Estado puede tomar lo que quiera de prepo. Y esa es una definición de un país comunista. Ni más ni menos. Donde no hay propiedad privada, todo es del Estado, y si yo quiero voy y te lo saco. El Gobierno de la Ciudad va a tener, o sea, tiene que dar una respuesta sobre el tema de la rural y el sábado. Yo sé que están hablando con el Ministerio de Seguridad. Usted es Ministro de Gobierno. Lo estamos haciendo. ¿Y qué van a hacer? Lo primero, yo quiero llamar a la reflexión y a la responsabilidad del Gobierno, enfrentar a argentinos contra argentinos, avalar un llamado a la confrontación. Es irresponsable y nosotros vamos a tratar de garantizar la seguridad en la medida que podamos. ¿Cómo? Con la fuerza pública, como lo hacemos siempre, pidiéndole a la justicia intervenir si hay hechos de violencia. Lo que pasa es que lo que vemos... ¿Pero qué van a se van a poner a... Bueno, estamos trabajando en un protocolo en ese sentido. Mañana tengo reunión con Marcelo D'Alessandro. ¿No me puede adelantar nada? No, no, porque dependerá de la movilización que haya y de cómo convenga en ese momento que reaccionemos. Pero yo pido, por favor, al Gobierno Nacional que sea responsable, que no enfrente a argentinos con argentinos, porque yo estoy convencido que no hay ningún movimiento social piquetero que actúe de manera autónoma. Acá hay llamados desde la Rosada, desde el Gobierno, que alimentan y dichos del Gobierno que alimentan esta confrontación. Entonces, creo que tenemos que ser todos muy responsables porque tenemos responsabilidad y le pido esa responsabilidad al Presidente. Pero la oposición, ¿está analizando los escenarios todos? Uno puede analizar los escenarios, pero no dependen de la oposición. Si hubiera escenarios, ya están definidos institucionalmente cómo se maneja la situación. Sí, pero escenarios políticos no, porque una Asamblea Legislativa también. No quiero avanzar sobre la Asamblea Legislativa. Ahora está bien. Ahora, ¿no les convendría adelantar la definición de las candidaturas? Olvidémonos de los nombres porque ustedes van a decir, no quiero nombres. No, yo creo que no. No, yo creo que no porque es meternos en un clima de discutir quién tiene que ser candidato hoy. Los que tenemos responsabilidad de gobernar, tenemos que gobernar en los ejecutivos que nos toca. Es mi caso en la Ciudad de Buenos Aires. Y los que somos oposición o de los nuestros que son oposición en el Congreso, ponerle límite a los intentos de avanzar sobre institucionalidad en la Argentina, que intenta el kirchnerismo de manera sistemática. Los que no tienen un cargo u otro, levantar la voz para defender ideas. Nosotros tenemos que hacer eso. No tenemos que meternos en un clima electoral. Sigo creyendo que no tenemos que adelantar candidaturas, sigo creyendo que no tenemos que hablar de candidaturas. La gente... Yo hoy a la tardecita estuve en una reunión en Soldati. La gente está muy mal, pero muy mal es recontra mal. Soldati en el sur de la ciudad, ¿no? Sí, en el sur de la ciudad. Y en la provincia también, ¿no? Pero sí, pero en todos lados. La gente la está pasando mal. Pero además, de nuevo vuelvo a lo anterior. Hay un nuevo pobre que labura y labura en blanco. Y labura en los dos integrantes de la familia. ¿Y qué dicen? Denos un norte. Y nosotros lo que podemos hacer es gestionar esta ciudad y reclamarle al gobierno que ejerza su rol. Yo creo que los argentinos tenemos que, digamos, entender... Perdón, yo diría, los argentinos ya entendimos que la solución es siempre en el marco de lo institucional. Ahora, el gobierno tiene que entender que son adultos, que se presentaron a un cargo y que tienen que ejercer ese cargo. Que era difícil, que sigue siendo difícil. Ahora, en la Argentina hoy, como me dijo una señora, me lo dijo en función de algo que yo había dicho antes, hoy lo difícil en la Argentina es ser laburante y sobrevivir.